Los eclipses afectan a las embarazadas, esto dice la ciencia, foto, usclas, la creencia de que los eclipses causan deformidades u otras afectaciones a los bebés cuando las embarazadas se exponen a ellos, se encuentra muy arraigada en todo México. Estas creencias provienen de edades ancestrales y son pasadas de generación en generación. Los mitos más comunes sobre el eclipse y el embarazado Un eclipse puede traer al bebé una deformidad incorregible. Un eclipse de luna se relaciona a nacer con problemas físicos, es decir nacer con alguna mancha, lunar o en caso extremo deformación, en las mujeres embarazadas se produce en sus bebés labio leporino por esta razón a muchas mujeres se les aconseja traer faja roja o metal en su cuerpo, como cucharas o tenedores para impedir que el solo la luna muerda a su bebé. Esta creencia popular aún sigue siendo vigente en México. Foto, un splas sin embargo, la ciencia no ha encontrado evidencia de que los eclipses sean causantes de tales deformidades o de otros problemas durante el embarazo. Lee también, tres signos del zodíaco se verán beneficiados con el eclipse de luna al respecto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, aclara que durante un eclipse, las mujeres embarazadas pueden realizar sus actividades con normalidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Astronomía recalcó que no hay pruebas de que los eclipses causen daños a los bebés. La única recomendación emitida es que cuando se trate de un eclipse solar, eviten observarlo directamente, ya que esto pude causar daños en la retina. Eclipse lunar 27 de julio El eclipse total de luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra el viernes, mientras que Marte, que se encontrará casi en su punto más cercano al planeta azul, estará especialmente brillante. El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista, sin ningún peligro. Pero los prismáticos, lentes y telescopios permitirán disfrutarlo aún más. Lee también, eclipse de luna, cómo afectará a cada signo del zodiaco El eclipse solo será visible, parcial o totalmente, en la mitad del mundo, podrá verse desde África, Europa, Asia y Australia. Los mejores situados para disfrutar del espectáculo serán los habitantes de África, Medio Oriente e India. ¡Suscríbete al canal!